Un poco tarde, pero aún más vale, tarde que nunca. Y haces últimas tres respiraciones profundas, antes de abrir los ojos, después de esta charla contigo. Y sueltas. Un, dos, inhala verdaderamente hasta que no puedas más, coge todo el aire que puedas y lo mismo para sacar. Y una vez que vas acabando tu ritmo, pones las manos enfrente del pecho, un gesto de agradecimiento. Por un momento, agradeces las distintas circunstancias de tu vida. Como mínimo, por el hecho de enriquecerte como persona, por ayudarte a ser quien eres hoy en día. Puedes prestar atención a algo concreto, a dar las gracias a algún aspecto singular, si así lo sientes. Puedes darle las gracias, si tienes mascota, cualquier cosa que nos haga sentir amor, nos ayuda a vibrar en esa emoción, nos ayuda a expandir más nuestra capacidad de amarnos y de amar a los demás. No importa que lo que te ayude a conectar, sea una mascota, sea un hijo, la pareja, un coche, lo que sea que a ti te va a conectar con la emoción del amor, te la permite sentir. Y frotas las manos, haces calor con ellas y te ayudas con ellas a ir abriendo los ojos y pasas las manos por todo tu cuerpo para mantener estas sensaciones, esta energía que tú mismo has creado en ti. Nos vamos a dormir. ¡Qué pasada! Yo ahora no me puedo ir a trabajar, ¿eh? No, yo me voy a dormir. Es como... No me acordaba que se podía sentir así, ¿no? Lourdes, te he silenciado porque se escuchaba como bastante ruidillo de fondo, pero ahora que ya no estamos en la meditación te puedes volver a dar el micro. Ruido de fondo, que tenía la radio muy bajito, pero igual seguía mucho aquí. Nada, tenía una música muy... Vale, ya está. Sí, pues parecían como niños. ¿Ah? Deben ser los espíritus de la casa igual. No he pensado, digamos, mejor tiene sus hijas por ahí o no sé. Tenía la radio muy bajita, que lo pensaba, ¿eh? Mientras teníamos los ojos cerrados pensaba que no lo oigan porque... Vale. Solucionado. Pues... Esto se puede sentir cada día. Y se puede ir alargando. Se puede sentir, o sea, entrenándolo, se puede ir expandiendo a la gran parte del día, ¿no? Y que solo cuando a lo mejor hay un reto, cuando algo no me espero, uy, vuelvo a descentrarme un poco, a estresarme un poco. Pero normalmente soy capaz de vivir en mi equilibrio, sintiendo constantemente amor, gratitud, alegría. O sea, son cosas que cuando nosotros trabajamos en ello, cuando nosotros sembramos, crece. O sea, es algo que también forma parte de la elección, ¿no? Forma parte de cuidar la creación de tu vida. Yo me siento, eso, como un rey, como una reina en mi trono. O sea, paro a observar, a ver cómo van las cosas de mi propia vida para tomar decisiones que luego van a tener un impacto en mi rutina, en cómo me voy a relacionar con los demás. Eso también es autoestima. El pararte a revisar tu vida, hacer revisión de tu vida, sentarte a hablar, ¿no? Contigo, si un rey o una reina no se para a ver cómo está funcionando la sociedad, qué decisiones puede tomar. También todo el día ocupado, ya sea que se implique a trabajar o que se entretenga, nunca va a ver, ¿no? Nunca va a poder tomar decisiones que pueden tener un impacto en toda la salud, tu economía y bienestar y felicidad de una sociedad entera. Entonces, debemos de dividir el tiempo de hacer, ¿no? De, pues, a trabajo, hago lo otro tal, con el revisar. Con esto pequeñito que hemos hecho ahora, que solamente se lo podíais hacer cada día, mínimo 10 minutos. Genial. Yo ahora, para daros una referencia de hasta qué punto se puede hacer, en mi caso, en este momento de mi vida, que ahora mismo no tengo hijos, que tengo un trabajo flexible en el que me puedo montar un horario, etcétera, en que me levanto temprano, ¿no? Y, voluntariamente, hay gente que hacemos estas cosas, ¿no? Pues, tengo, pues, eso, ¿no? Mi libreta, me voy, pues, a una cascada que hay aquí, me pongo, bueno, ¿no? Oso, como que voy reflexionando en qué cosa. Esa libreta la voy haciendo anotaciones no cuando me paro, sino que en el día a día cuando hago cosas que no me acaban de gustar o cosas que me gustaría, cosas que no me acaban de gustar, tipo, uy, pues, no sé, ¿no? Tengo este miedo o tengo esta inseguridad, lo que sea, vale, la apunto para, ya cuando me siente, trabajarla. Ahora mismo tengo que estar por otra cosa, pero eso se va a atender, porque si no, si me paro ahora, a lo mejor dejo de estar concentrada en lo que tengo que hacer. Y si no lo trabajo nunca, eso va a seguir afectando. O, por ejemplo, ¿dónde quiero vivir? O sea, no tiene por qué ser siempre cosas negativas, como, ah, pues, mira, ahora mismo no lo sé, no me lo puedo responder en dos minutos, pues, lo apunto ahí y, ¿no? Dejo que se vaya cociendo a fuego lento. Entonces, tengo mi libreta como gris y la dorada, ¿no? Entonces, la gris, voy apuntando eso, todo lo que está ahí como bajo construcción, ¿no? Tanto lo que va mal como lo que va bien, o sea, cosas que no están resueltas a resolver, ¿no? O preguntas que me hace la gente, o a veces apunto comentarios que la gente me dice, digo, hostia, esto es interesante observarlo, pero ahora mismo no me voy a quedar aquí como una adolescente atrapada, ¿no? Entonces, ¿no? Parando todo ahí, ¿no? Estando en cuerpo, pero no en mente, ¿no? Entonces, a veces necesitamos parar y poner esa perspectiva. Entonces, lo apunto, ¿no? Este comentario que me ha hecho esta persona me ha tocado algo, o bueno, me parece una idea interesante. Y entonces, en ese paseo, o cuando paro, o sea, puedo estar como de dos a cuatro a seis horas trabajando en mi vida. En cómo estoy, cómo me siento, qué quiero, este asunto, qué tal, lo otro. Y luego, pues, ¿no? Incluyendo, pues, la meditación o la práctica física, ¿no? Pues, o de yoga o, en mi caso, el baile. Pero, ¿qué puedes dedicarte cuantas más horas mejor, ¿no? O sea, en función también de la disponibilidad. Yo ahora, pues, bueno, ya que estoy aquí en India, que, bueno, ¿no? Estoy viviendo aquí el confinamiento y tal, pues lo estoy usando así. Sí, pero solo que se hiciera diez minutos al día, el sentarte a hablar contigo, a bajar revoluciones y a poner perspectiva, visión de águila y ver dónde estoy, cómo me afecta lo que estoy viviendo y para dónde voy. Lo que hablamos la última sesión con, en el caso de Lourdes, ¿no? Que en su caso le quise remarcar mucho, es un proceso, ¿no? Él va a pasar, es imposible que esto no cambie, ¿no? O que sigas sintiendo la misma intensidad o ese dolor o tengas estos pensamientos igual, porque, bueno, la vida es movimiento, ¿no? Incluso un edificio, cuando lo abandonamos, al final, o sea, cuando parece que ya no queda nada, empieza a salir ahí hierbecilla, tal, no sé qué, y al final acaba saliendo árboles, o sea, todo se destruye, o sea, la naturaleza destruye altos edificios y vuelve a salir el bosque, o sea, le da igual, o sea, necesitamos muchos años para ver eso, ¿no? Pero la vida sigue, o sea, es como, puedes aprovecharla como quieras, pero va a ser difícil, o sea, lo difícil es que sigamos igual, ¿no? Entonces, eso en todos los sentidos, porque si no, no vemos la visión y seguimos repitiendo cosas que a lo mejor en un cierto momento dejan de tener ya sentido, o que no nos acaban de hacer vibrar, y en verdad podemos vivir, o sea, vivir más bien, entonces, bueno, pues eso, como el rey o la reina de tu vida, te mereces esa revisión, ¿no? De cómo está hoy mi majestad, ¿no? O sea, un poco de ese cuidado, y esa es una de las mejores maneras de cuidar a tus tipos, ¿no? Porque al final, los ejercicios estos de recordar mis habilidades, o de, ¿no? Pide a cinco personas cinco cosas buenas de ti, claro que ayuda, pero no hay nada como sentarte a ocuparte de tu vida y sentirte protegida o protegido porque estás tomando el control de ella, ¿no? Porque tú mismo, tú misma te estás como cuidando a ti. Entonces, eso relaja mucho, es una fuente de paz muy sencilla, práctica y eficiente. Y dicho esto, os dejo hablar. Pero bueno, por lo menos el ejercicio ya lo tenemos, los deberes ya lo tenemos, ¿no? Quiero que en estos días incorporeis, si no lo sigues haciendo ya, esta revisión personal, como mínimo diez minutos. Si podéis iros a caminar solos una hora, pues genial. Lourdes, que ahora, si no ha cambiado la cosa, no tienes pareja, aprovechalo, que cuando hay pareja luego tienes menos tiempo para estar sola, ¿vale? Hay cosas que no vuelven a aparecer en la vida, ¿no? O sea, como el tiempo que puedes tener ahora para ti. Porque si luego tienes pareja y va bien, significa que el resto de tu vida, hasta que mueras, probablemente vas a estar conviviendo. Entonces, hay que saber valorar lo que tenemos en cada momento. Y como te comenté, yo también, por eso también me he puesto a utilizarlo así más expresamente, ¿no? Es como, bueno, pues ya también ya que estoy aquí en India sola, vamos a aprovecharlo, que luego, pues, ¿no? Cuando se empieza una relación, o si tengo hijos, ¿no? Pienso, luego ya voy a estar conviviendo probablemente el resto de vida, así que vamos a aprovecharlo. Por eso me he puesto seis horas de reflexión, no voy a hacer. Sí, entonces, este es el ejercicio. Y ejercicio como hábito de por vida, es una actitud que tú tomas de ti de revisarte, de protegerte como un padre cuida de sus hijos y mira, bueno, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas, qué es lo mejor que les podemos dar. Pues es ser tu padre y tu madre a la vez, es ser tu masculino y tu femenino a la vez, ¿no? Es darte tú esas dos cosas a ti. Y para mí esta es una de las maneras más permanentes y más potentes de trabajar siempre la autoestima con nosotros. Obviamente luego los ejercicios puntuales, todo esto ayuda, pero el tener un hábito así, con esta atención y esta revisión y este cuidado de ti, pues, ¿no? Como un padre y una madre, ¿no? Nadie mejor sabe cuidar si el padre y la madre viven desde el equilibrio, si no hay dudas. Pero si tú adoptas, ¿no? Tú te inspiras desde ese rol, que tú sí que lo puedes vivir en equilibrio como mínimo desde ti, ¿no? A pesar de que nuestros padres nos lo hayan dado o no, pero nosotros sí que sabemos que queremos transmitir, ¿no? Por nuestros hijos, nuestra vida. Entonces, desde ahí nunca te vas a equivocar. O sea, desde ahí siempre vas a saber darte lo mejor. Perfecto. Oído cocina, ¿no? Sí, me ha encantado. La verdad es que si nos habláramos más como reyes y reinas o como harían nuestros padres, nos iría mejor todo. Sí, sí, es una técnica que la gente quiere en práctica y ojalá la lleve por muchos años porque me parece genial este ejercicio. Sí, es sentido común, ¿no? Es como, ¿qué es lo que da más fuerza a una madre o un padre, no? Sobre todo, voy a hablar de la madre porque las mujeres a nivel emocional somos más fuertes o hay más vínculo con el hijo por el hecho de que lo hemos tenido en el cuerpo. O sea, una mujer, o sea, científicamente puede soportar mejor el dolor, ¿no? Porque es entre la regla, o sea, te has preparado toda la vida para ello. Entre la regla, el parto y todo, o sea, es como que tiene su sentido, ¿no? O sea, los hombres tienen otras cualidades, son más fuertes físicamente, son más estables también emocional y mentalmente. Totalmente, pero a nivel de fuerza emocional, una mujer por su hijo mueve el mundo. Es como uno de los amores, las fuerzas más grandes que hay. Entonces, si tú te hablas a ti desde ahí o si tú trabajas en lo que llamo el juego de la inversión, ¿qué le diría yo a mi hijo, a mi hija? O si yo tuviera hijo o hija, yo no tengo hijos ahora mismo. Pues, ¿qué le diría si estuviera en mi situación? O sea, si ya, si creciera, yo fuera ahí muy abuelita y se encuentra en esta situación, ¿qué le diría? Pues lo mismo, las mismas palabras que le dirías a tus hijos es lo mismo, lo mismo, lo mismo que tú necesitas. Porque somos personas los dos, o sea, funcionamos igual y lo que le iría bien a ellos es lo mismo que te va a ir bien a ti. Entonces, usar esto, nuestro sentido común en el sentido de usar el mayor recurso de fuerza y de amor más potente, invertirlo en nosotros, o sea, nos va a dar siempre una energía ilimitada, un cariño incuidado ilimitado, un amor ilimitado, ¿no? Porque no lo estás viviendo solo desde la entrega de lo de todo por mis hijos y hay un abandono ahí también de mí. Y que puede ser de mis hijos, de mi marido o mi mujer y a veces también me cuido de los padres. Entonces, estoy como cogida por atrás, por delante y por el medio, ¿no? Es como que a veces no hay esa inversión. Entonces, el juego de la inversión, de que vale, que eso está bien el dar, claro que sí. Pero tanto, si yo salgo de casa a correr 15 kilómetros, para volver a casa yo tengo que volver a hacer 15 kilómetros. Entonces, tanto doy, tanto me doy. O sea, yo no digo nunca ni que te cuides más a ti que los demás, ni que cuides más a los demás que a ti. O sea, cuídate igual que a los demás y cuida a los demás igual que a ti. O sea, igual. No hay que encontrar ese balance. Igual que X horas tu atención está puesta en el mundo exterior, poniendo fuerza en el trabajo, las responsabilidades sociales, familia, etc. Esas mismas horas son las que deberías de luego poderte dedicar también a ti. En cuanto, o sea, atención externa, atención interna. Atención interna es la meditación, higiene, el ducharme, el ver cómo me ha ido el día, el hacer deporte. O sea, atención interna y atención externa. También debería haber un balance si hablamos de quiero vivir una vida equilibrada. Si hablamos de quiero conseguir, pues no sé, un objetivo concreto, pues yo qué sé. Pues ganar más dinero porque lo necesitamos o tal o algo. Pues bueno, puntualmente, vale, voy a trabajar un poco más, pero luego entonces voy a tener que descansar un poco más. Si ahora hay una competición y me voy a enfocar más en esto y descuido más a la familia, pues luego voy a tener que ver también cómo darles el espacio a ellos. En todo. Y claro, siempre esto es movible porque nuestra vida va cambiando, nuestras situaciones van cambiando. Entonces, es interesante saber, o sea, trabajar eso, la inversión en todos los aspectos, ¿no? La que hemos dicho desde el amor, pero también la inversión de tiempos. ¿No? De tanto doy, tanto me doy. Tanto estoy puesto en esto, tanto tengo que estar puesto en mí. O sea, es fácil indicaciones para saber rápidamente si tu vida está en equilibrio o no. Bueno, es como maneras fáciles de verlo. Me gusta veros ahí tomando notas. Bueno, a mí esto me ha ido de perlas, porque la verdad es que me reconozco, me reconozco aquí. Bueno, cuando me toque a hablar, ya hablaré. Bueno, lo más importante es que está mejor. Lo más importante de todo es que Lourdes está mejor, es lo más importante. Sí, tiene otra expresión, ¿no? O sea, transmite luz hoy. Bueno, nos lo ha dicho, nos lo ha dicho que está mejor. Luego ya cuando me toque ya os explicaré por qué. No, bueno, es bueno porque ejercicios de ya hizo. Bueno, de tu trabajo, yo soy como el estímulo externo que te hace despertar eso que ya hay en ti, ¿no? Y descubrirlo juntas es un regalo, pero el mérito es tuyo. Pues esta semana lo he trabajado y yo lo he notado muchísimo. Aparte que ha mejorado mi dolor muscular. Entonces se me ha juntado algo muy potente, que estoy mucho mejor de aquí y de cuerpo. Claro, el comer con que ya no tengo hambre, ¿no? Sí, sí. Pues no sé si quieres comenzar tú ya que estás con esto y entonces hacemos la ronda. Yo empecé, si me dejáis, porque además el ejercicio que hemos hecho hoy, que va un poco enlazado con el otro día, yo lo puse en práctica. Es decir, yo un día me levanté y decidí hablarme a mí como si mi madre me hablara. O sea, justamente lo que estaba explicando Iaiza. ¿Y qué hice conmigo misma? Pues darme ese amor, esos consejos que me daría mi madre, que ya sé que son de sentido común, pero que a mí me costaba tanto, ¿no? Y después de esta charla, bueno, donde yo lloré, dejé ir, llegué a una conclusión, no me voy a enrollar mucho. Después de la tempestad llega la calma. Entonces, siempre cuando te permites rendirte y pues estoy fatal y me lo dejo sentir, luego viene claridad. Claro, el resumen de todo esto, para no enrollarme, es que yo llegué a un resumen que llevo cada día y me lo recuerdo cada día. Es decir, ya sabéis que yo tengo una situación en la que no acepto y... No lo sigas reafirmando, hasta ahora he estado viviendo desde, hasta ahora no lo he aceptado, me ha costado esto, estoy trabajando en la aceptación. Exacto, yo creo que llegaré a buen puerto porque ahora mi lema es que yo he perdido, si yo creo que he perdido, pienso que él también ha perdido. Es decir, un día llegué a la conclusión, a ver si me explico bien, de que por qué tengo que llorar por lo que he perdido, si el otro también ha perdido o lo mismo que yo o incluso más, porque yo a partir de ahora me quiero valorar y me quiero querer. Y creo que él también ha perdido una gran persona. Es decir, no, ahora no me quiero hacer la chula, a ver si me... No, pero sí, que darte cuenta que los dos habéis sufrido también. O sea, es también un ejercicio de cierta humildad y de cierta empatía al ver, bueno, no soy la única aquí que está sufriendo. Entiendo que esto es un proceso de los dos, entiendo que él también... está haciendo muchos cambios o los ha hecho o lo lleva a su manera, ¿no? Porque cada persona lo llevamos a nuestra manera y a veces es más visible, más invisible o lo que sea. Pero, bueno, habéis hecho... Habéis tomado una decisión que os ha hecho moveros a los dos, pues claro que lo han notado de alguna manera. La gente se hacía así y estaba lourdes y ahora no, pues lo han tenido que notar de alguna manera, ¿no? Por eso que yo no lo tengo a él, pero es que él tampoco me tiene a mí. Y con eso quiero decir que parece ser que mi dolor o mi aceptación... Mi dolor es menor y el camino a la aceptación, ahora lo veo que llegará. Veo que llegará. Aparte que estas cosas que con el ejercicio que nos has pasado del PDF y ahora, me estoy dando cuenta también de la educación que yo he recibido. Y si me permitís, me he enseñado que a mí, yo estoy segura, que a mí me educaron, consciente o inconscientemente, a cuidar a los demás. A no cuidarme. A mí esto nadie me lo enseñó, ¿vale? Entonces, yo creo que tanto en mi vida, que ya tengo una edad, y tanto como en matrimonio, he creado un vínculo donde yo he cuidado a mi pareja y no me he cuidado a mí. ¿Qué esperaba de mi pareja? Que me cuidara él a mí. Por eso, no tener ahora pareja es cuando no llevo bien la situación. Porque de repente pienso, ostras, ahora no tengo a nadie a quien me cuide. Y ahora es cuando yo tengo que trabajar, cuidarme a mí. Que es un ejercicio que nunca he hecho. Por mucho que, evidentemente, pues yo me arregle para ir a trabajar, o yo, no sé, pues... Es el habitarte. ¿Cómo? Es el habitarte. No es esto que yo construyo, no es el espacio, no es el que tenga casa, o que yo me arregle, o qué tal. Es el que yo lo disfrute, el que yo me lo permita. Que yo me honre, ¿no? Esto que dices de... Oye, pues yo también veo que ha perdido una gran persona. Veo también lo que yo le aportaba. Veo lo que yo también represento en su vida, ¿no? Pues a mí este ejercicio y el oponomomo, como se diga esto de gracias, lo siento... Bueno, me ha ido muy bien. Y aparte, como hace unos días que me levanto sin dolor, bueno, es que voy pletórica al trabajo. No sé, la gente me lo ha notado mucho, muchísimo, que me ha cambiado el estado de ánimo. Y creo que voy por buen camino. ¡Qué guay! Muy bien, Lourdes. Pues sí, suena muy bien, enhorabuena. Aparte, al otro día una clienta me hizo un regalo también. Yo es que, vamos, mis compañeros alucinan conmigo. Una clienta me hizo un chal. De ganchillo, un chal para mí. Sí, sí, sí. Me fuese hasta llorar de la noche. Eso ya no viene de paso. Quiero decir que cuando decías, cuando ahora cerrábamos los ojos y valorábamos las cosas que teníamos, yo tengo muchas cosas. Sí que he hecho en falta una cosa, como carencia, la he apuntado también y que si me permitís os la diré. Porque esto lo he hecho mucho en falta. He hecho de menos amigos, amigos de calidad. Es decir, yo creía que podía tener muchos amigos cuando a la hora de la verdad muchos me han fallado. Es decir, los amigos circunstanciales o comunes e interesados, estos han desaparecido. Cosa que sí que me producía dolor, pero el otro día y aprovechando el cambio de luna, Yaisa, que es donde nos dijiste que nos desprendiéramos de cosas, me desprendí de cosas. He hecho una cosa de niña pequeña, pero lo he hecho, que ha sido borrar los contactos de las personas que ya no son amigas mías. Los he borrado. Porque a veces, mirando WhatsApp, miras el estado de esa persona, hablo por mí, igual parezco una niña. Miras cuándo se ha conectado, cuándo fue la última vez que te habló y no quiero, quiero construir amigos nuevos. Entonces, de los amigos nuevos a que yo tenía, tampoco son de calidad. ¿Por qué, pobrecitos míos? Pues porque tienen sus vidas y no tienen tiempo para dedicarlo. Entonces, he hecho en falta una amistad. No he hecho en falta una pareja, sino amigos. Ya. Bueno, hay que empezar por ahí también. Es como parte del camino, el paso uno. Bueno, está bien, ¿no? Que te lo eches de menos porque un anhelo me dice lo que quiero. Y saber lo que quiero me dice para dónde ir, sin obsesionarme, porque los amigos, o sea, lo que son relaciones, no podemos forzar nada, hay como dos bandas, pero dónde estar yo más atenta para no cerrarme yo misma oportunidades. O sea, si yo nunca salgo de casa, pues no me lo voy a encontrar. Si yo no empiezo nunca una conversación, va a ser más difícil. Si no pregunto a los demás cómo están... O sea, yo hago mi parte y el resto permito que ya vendrán, ¿no? Sí, y cuando digo esto de la limpieza, también le he aplicado a lo que yo quiero, no lo que los demás esperan de mí. Porque con mi pareja teníamos un amigo común que en dos años y medio de estar separada no me ha preguntado nunca cómo estoy, ¿vale? Pues no es un amigo. No, no lo es. Yo creía que lo era, no lo es. Recientemente se ha separado y me mandó un mensaje para ir a cenar o ir a tomar algo, cuando estaban los bares abiertos. Uy, 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 uy. Entonces le di largas, pero tomé las riendas de mi vida y muy diplomáticamente le dije que... Bueno, ya no tengo mensaje porque lo borré, pero que... Capastá, ¿no? ¿Eh? Capastá. Sí, sí. Sí, sí. Porque ahora no voy a quedar con nadie por quedar bien. No voy a ser esa ingenua que a veces... Eso es cuidarte, eso es ser tu padre, eso es utilizar tu masculino, tu energía masculina. Y eso es el mantenerme en mi centro, en qué quiero y qué no quiero. Lo que tiene sentido, le doy lugar. Lo que no, no. Entonces, eso es alineación. Entonces, disfruta de esas sensaciones. Sí, sí, sí. Limpié la casa, limpié personas de mi vida y empiezo a decir sí o no. Ya veo a Lourdes así, ¡ping! Es una Lourdes nueva, vamos. Bueno, un amigo, un amigo que sí que es amigo, me invitó a su casa a cenar. También os tengo que decir que tengo mis momentos bajos que tampoco sé muy bien de qué me vienen porque es una amistad. Entonces, me puse como muy contenta. Quise como programar qué cenaríamos. Él se iba al gimnasio, le dije que no se preocupara, que ya iría a encargar algo, iríamos a mirar una peli. Y en un momento de bajón, pensé, no, 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 no. Yo tenía como mucho frío en el cuerpo, mucha pereza de ver a alguien y me metí en la cama y le dije, mira, como somos amigos, te voy a decir que ahora mismo no tengo ganas de... Y la sorpresa mía fue que me dijo, te entiendo, te entiendo perfectamente, estás pasando un momento, yo también lo he pasado con mi pareja, no nos vamos a quedar a casa. Y no quiero que te quedes en casa. Te vengo a buscar y nos vamos a dar una vuelta. Y estuvimos paseando una hora hablando y me fue bien. Es decir, he visto que... Espera, que a veces me enrollo mucho. Quiero decir que sé, puedo decir lo que quiero y lo que no. Cuanto más natural soy, más me quieren. Sí. Sí, sí. Y la verdad es... Cuanto menos hago, más recibo. Sí. Y eso me ayuda también a quererme más y protegerme y... Y, bueno, a hacer más de mami mía o de estar en mi trono, ¿no? Y quiero seguir así, quiero ser como más auténtica. Ya no hacer las cosas por quedar bien. Pues tienes nuestro ánimo. Así que, enhorabuena, Lourdes. Me alegro mucho de todo esto que has dicho. O sea, está grabado. Lo puedes ver cuando quieras. La meditación no. Me la he saltado. Y al final ya he puesto... Ya era la última inhalación y entonces la he puesto a grabar. Pero esto sí que queda grabado. Tú después lo puedes revisar tú mismo. Vamos a pasar de esto, que si no... No puedo escuchar cómo están cada uno. Perfecto. Pero esto grabado sobre piedra. Gracias, Lourdes. De nada. Siguiente. Laura, que no se te oye, va. Y no se le ve. ¿Por qué no se le ve a Laura? Yo sí que la veo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿No me ven? Pensé que no me veían. Ay, me voy a quedar sin batería. Coño. Yo sí que te veo. Ah, pues... Yo los veo a todos, ¿eh? Pensé que me veían. Bueno, pues nada. Pues yo, mira, estoy... Bueno, dime. Que si no te ven, debe de ser de su dispositivo. Que miren a ver si tienen opción o lo que sea, porque yo sí que... Yo y Lourdes te vemos. Yo los veo a todos, ¿eh? No. Yo sí, sí, los veo a todos. Ah, yo también. Por eso que debe de ser algo del dispositivo. A ver si tocando opciones o algo. Pero mientras te dejamos que hables. No voy a tocar nada. Ahora la Lourdes no la veo, o por qué no la veo. No sé. Porque ha apagado la cámara. Ah, vale. Habla, habla. Los problemas técnicos los dejamos ahí mientras que cada uno si tal lo apañe, conecte y desconecte la cámara al lado y tal, pero tú sigue. Ya. Bueno, yo después de la clase anterior, la verdad que estoy súper bien. Bueno, es que necesitaba contar mis cosas y tal y ahora me lo he tomado de otra manera. Sigo oyendo a los médicos y tal, pero estoy súper bien. Y aparte que es lo que decía la Lourdes, ¿no? Voy a trabajar y todo el mundo me dice, ostras, Laura, está súper delgada, qué bien te ves, se te ve mejor en la cara y todo. Entonces te dan un ánimo que, uff. Y tú ahí, porque yo lo valgo. Sí, sí. Y yo todavía le digo lo que me queda y lo que me queda. Claro que sí. Pero bueno, que me encuentro mucho mejor. La verdad que sí. Me encuentro mucho mejor. Yo lo que veo es como que confías más en ti, ¿no? Sí. Bueno, esto lo estoy ganando gracias a todo esto, ¿eh? Al grupo y, bueno, y me va muy bien. Es como poner una yaiza en tu vida. Pues más o menos así. O toma yaiza y que me has puesto en un trono, ¿eh? Bueno, porque es verdad que me has ayudado mucho y es lo que se lo decía a Ángeles el otro día, ¿no? Digo que yo, por ejemplo, hablar de mí, o sea, a mí me gusta hablar con la... Bueno, yo hablo mucho, ¿no? Y siempre intento ayudar a los demás, pero era como abrirme yo, como que me costaba muchísimo explicar mis problemas, mis cosas, y mira, con el grupo estoy súper bien. A veces como que aquí lo largo y luego me quedo súper aliviada. Claro, es tan importante tener como mínimo un lugar donde nos podamos sentir vulnerables, ¿no? Donde podamos ser. Y luego pues ya en el trabajo mejor me tengo que poner corazas o a veces con la familia. O sea, luego ya lo trampearé, pero si como mínimo tengo una descarga... Claro. Yo siento como que aquí pues nadie, no nos juzgamos entre nosotros. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Es que cada uno tenemos nuestros problemas y entre todos nos escuchamos y como que nos apoyamos y nos ayudamos unos a los otros, ¿no? Y bueno, me siento bien. No sé, creo que todos estamos más o menos por ahí. ¿Y es esto? Sí, sí. Pues me alegro mucho, Laura, suena muy bien. Gracias. Como esto, ¿no? Como hábitos de vida y como dar un lugar a eso, al drenaje. O sea, durante el día ya soy una guerrera, batallo lo que haga falta, pero para seguir guerreando necesito no solo descansar, sino también descargar. Sí, mirar. En disfrutar del momento presente, que lo que tenga que llegar ya lo viviré. Sí, sí, sí. De la mejor manera. Sí. Es más, ahora la semana que viene me tienen que hacer una prueba, ¿no? Y como te hacen ahora la PCR para todo, pues el sábado, la prueba la tengo el lunes, entonces el sábado me hacen la PCR y no puedo salir en todo el fin de semana. Y digo, no puede ser, porque claro, ahora con mi marido hacemos muchas rutas, vamos a caminar, porque nuestros hijos, como son adolescentes, pasan de venir con nosotros y nos vamos con el perrillo a andar y a conocer pueblos y tal. Y digo, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a aprovechar a pintar y arreglar el piso. Y dice, pues sí, ¿ves? O al menos una cosa por otra. Igual en otro momento me lo hubiese tomado peor, de mal humor, y ahora tengo que estar aquí encerrada. Pues bueno, mira, yo qué sé. Me lo he tomado así. Muy bien. Muy bien, Laura. ¿Algo más que quieras compartir o preguntar? No, de momento es esto. De momento es muy bien. A ver la semana que viene. Pues disfrútalo, pero cuando sabes lo que te funcione, cómo vivir en equilibrio, tienes en cuenta estas cosas que hemos dicho al principio. Ya. Tanto doy, tanto me doy, trabajo en la reflexión cada día de mí. Y a veces, claro, se da la reflexión de, ¿dónde quiero vivir? ¿Cómo puedo? Ya. A veces será, vale, me han dado este diagnóstico, tengo lo que sea, diabetes, lo que sea, voy a necesitar cada semana, cada equista, hacer este tratamiento. Pues a ver, ¿cómo lo puedo vivir? Mejor, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, lo que nos traiga a la vida, cualquier cosa con estas actitudes, lo vamos a llevar bien. Entonces, siempre va a haber la satisfacción del poder personal, ¿no? De, yo lo estoy dando todo, y cuando tú te entregas a la vida, con mínimo hay satisfacción y paz. Si además también vienen las cosas y acompañan bien, y si no, pues ya tienes la paz. Es como, bueno, ya te vale, ¿no? Ya. Pues sí, es esto. Muy bien, pues enhorabuena. Muchas gracias. Siguiente. ¿Qué, Rodrigo? ¿Tú o yo? No se peleen, ¿eh? Bueno, si quieres, voy yo. Bueno, yo, hace mucho que no estoy contigo, te dicen que no vengo a, que no participo. Sí, pues otro día te envío un audio en plan, bueno, pues necesitas ayuda, estás bien. Venía un poco liado con los horarios, por temas de... Bueno, si es por parte de tus proyectos personales, está bien. Sí, sí, sí. Y bueno, recién cuando escuchaba a Lourdes, comparto, ¿no? Yo he pasado por mucho... Lourdes está aquí inspirando a todo el grupo. Sí. Ha sido más valiente que el resto, quizás, y se ha expuesto. Y yo he pasado por muchos, muchos de los puntos de ella, en muchas coincidencias, por decirlo así. Y me imagino que es un proceso que el de la separación medianamente... Aunque en este caso yo tomé la decisión de separación, y la había tomado un año y medio antes de la fecha que lo realicé, por lo menos. Y habiendo agotado las instancias para no llegar a ese punto, buscando hablar, simplemente hablar. Y bueno, en muchas cosas vi a ella y le vi a mí también. Y hay puntos que son, bueno, que yo, no sé, que me sentí muy, muy identificado y bueno, eso. El tema de las amistades, luego de una separación, de amistades de pareja, pensás que sos amigo de alguien y luego de pronto te encontrás que... Y también quedan algunas amistades que cada tanto te recuerdan a tu pareja. Es una especie como de montaña rusa de emoción. Los exámenes, a ver cómo lo llevas. Empiezas a estar mejor, a ver cómo lo llevas. Yo, una cosa que, bueno, no sé si es como un consejo o lo comparto, es que yo dejé de mirar a la otra persona como si aún siguiese siendo mi pareja o como mi compañera, sino como una persona más, como una amistad más. Y eso te quita por ahí como el peso de rivalizar en lo que vos conseguís y en lo que ella consigue, ¿no? Y a mí eso me abrió un mundo impresionante. Y, no sé, yo hoy la realidad es que estoy viviendo aquí en España más por decisión de ella que por mía. Porque ella se venía a vivir aquí con el mismo que tenemos en común. Una decisión que se tomó en menos de 15 días. Y cuando uno cambia de país, aunque yo ya estuve antes aquí, dejas todo. Tu familia, tus amistades, tus proyectos que tenía. A mí me coincidió que en ese momento no tenía ningún proyecto arrancando. Sí que tenía objetivos, pero nada en proceso. Entonces no me costó cerrar la maleta y venir. Lo que me costó fue aquí. Porque yo llegué aquí sin tenerlo proyectado, sin tenerlo como objetivo. Y me tuve que desenvolver como podía, como puedo, gracias a Dios. Y la vida me demostró algo que yo nunca pensé que me iba a pasar. Cuando me fui a Argentina, me fui diciendo, no vuelvo más a España, no vuelvo más a Cataluña y no vuelvo más a Manresa. Es río porque me voy sintiendo identificada en algunos puntos con este cambio en India, ¿no? Ahora. Y quizás hubo un punto también, dije, vuelvo más a Manresa y no vuelvo a trabajar más en donde estaba. Bueno, volví a España, volví a Barcelona, volví a Manresa y volví a la misma fábrica al mismo horario que hacía. Y con el mismo jefe que un día me llamó por teléfono y me dijo, hey, Rodrigo, que estás por acá, ¿querés volver? Yo cuando me fui, con él bien, pero con la directora de recursos humanos peleado con un abogado de por medio. Y digo, ¿y esto cómo lo evalúo? ¿Cómo lo dijeron? Porque, claro, yo me fui de un sitio, ¿cómo decirlo? Abatido, ¿no? Sin haber prosperado con la familia, sin haber prosperado personal, ni económicamente. Abatido. Yo llegué, no sé, a mi país, hecho polvo, pero la diferencia es que al estar la familia, las amistades y tu tierra, te regeneras en nada, en poco tiempo. Pero no me pude desarrollar. O sea, llegué a un punto que estaba bien, que tenía mi familia y mis amistades, pero yo no estaba. Y al volver aquí, puse como hincapié, es buscarme a mí otra vez. Y poco a poco, trabajando, me fui encontrando. Por eso, la determinación de hacer este grado superior es parte de ese buscarme a mí y desarrollarme a mí. Entonces, bueno, pues no sé por qué estoy diciendo esto. No, se está inspirando a todos, así que... No, lo que yo veo... Hay una sola cosa que comparto con vos, que es el hecho de hacer las nuevas amistades. El hecho de desechar fue quizás uno de los puntos más complicados. Y al volver aquí a Manresa, donde teníamos amistades con los que nos habíamos realizado un poco como persona, porque yo llegué aquí con 23 años y una maleta, y recién casado con mi mujer, fue, no sé, fue un poco decepcionante, pero al mismo tiempo de aprendizaje. Porque yo no podía reclamar algo o reprocharle algo a alguien, que yo tampoco, que yo también había dejado de cuidar, ¿no? Como es una amistad. Pero yo sé que en el momento que levanto el teléfono y tengo una situación, la que sea, económica o solamente de hablar, aún me siguen abriendo la puerta y me siguen atendiendo bien. Entonces son como cosas que por ahí, como esa amistad que vos decías de tu amigo, que te rompe la estructura que vos tenías, porque muchas veces... A mí me pasa lo mismo. El sábado planifico, mañana, domingo, qué lindo día, agarro el auto y me voy a algún lado. Y me levanté y digo, no, no tengo ganas. Y me siento en el sofá y no sé cómo. El tiempo pasa más rápido de cuando estás trabajando. Porque si te pasan cuatro horas en un pestañeo, trabajando a lo mejor cuatro horas estás ahí para que me pasen, ¿no? Y bueno, eso, un poco por arriba. Muy interesante de la sabiduría que deja entrever tu propia historia, ¿no? Como contando todos estos movimientos, se ve, ¿no? Dejas ver entre líneas el trabajo que supone, ¿no? Lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Sí, yo... Hay algunas cuestiones que decías hace un momento, ser mi padre, ser mi madre y todo eso. Yo hice ese trabajo tiempo atrás, pero llegué a un punto que tuve un conflicto con mi padre y mi madre por yo mismo, ¿me entendí? Porque en mi caso yo soy el hermano mayor de tres, pero con cinco años de diferencia. Entonces, cuando yo empezaba el primario, mi mamá como que me decía, ve solito porque tengo que cuidar a tus hermanos. Todo vila. Exactamente. Entonces, en ese punto, hay momentos en los que yo busco respuestas a preguntas que en muchos casos me las hace mi hijo que tiene 12 años ahora y no tengo respuesta. Entonces, no sé cómo personificar a la acción de mi papá o mi mamá en mí para responderle a mi hijo. Y es un conflicto que dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi amor por esta situación. También siempre puedes decir, no lo sé, ¿no? Y ser humilde ante tu hijo y... Pues no sé, pues... Vamos a descubrirlo con el tiempo juntos. Entonces, según qué, pues vamos a mirar juntos en Google, ¿no? Sí, bueno... Acorde, ¿no? Sí, no son preguntas. Quizás que se encuentren en Google. No son preguntas... Son situaciones en las que se plantea, ¿no? Como comportamientos... Que no sé cómo administrar, ¿no? Yo cuando lo pongo a veces con alguna persona, todo el mundo me dice, ¿es la edad? Sí, perfecto. ¿Cuántos años tienes? No. Darle una respuesta que hay que ver esa situación, ¿no? Entonces... Lo que te aconsejo es... Porque es una edad complicada. Lo que te aconsejo es... Lo que sepas decir, dilo. Y lo que no, pues... O decir, no sé, o ayudarle a él a hacerle preguntas. ¿Qué crees que podría ser? ¿Cómo vives tú esto? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué explicación le darías tú? Cambia las tornas. Pregúntale tú... Ayúdale a cuestionarse. Y que él encuentre sus propias respuestas. Y cuanto menos saben, más creativos pueden llegar a ser. O sea, esto en edades más pequeñas... O sea, cuando son muy pequeños puede ser alucinante. Yo he hecho ese ejercicio de plantearlo a él, la situación. Vale. Me he encontrado con algo que no quiero porque termino definiendo ese ser totalmente apático. Cero empatía. Y le da igual el que venga. Pero... Es... La respuesta es siempre la misma. Es la edad. Ya no sabés por dónde tirar, ¿no? Porque vos le decís, Tomás, tu única situación es ir al cole, hacer la tarea. No me mientas de que no has hecho la tarea. Pero yo de esas situaciones... Me siento muy identificada. Bueno, yo creo que... Y yo que tengo una... A veces... Yo tengo dos adolescentes. Un niño y una niña. Y a veces te están mintiendo en la cara y le estás diciendo... Pero si me siguen diciendo que están locas. Es que es así. Por eso no sufras. Es lo que trato. Aquí podéis también ayudaros como padres en plan... Oye, vosotras que habéis hecho en esta situación o cómo plantearíais eso. Ya sea por el grupo individual. A veces también decir... Oye, yo esto no sé cómo gestionar lo que hacéis vosotras. Porque hacer lo mismo, si no os está funcionando, pues quiere decir que no funciona. O sea, deja de gastar energía ahí. Hay que o mirar de ir cambiando la estrategia o darle su espacio para que ellos mismos vayan encontrando las consecuencias o ir viendo. Yo, mira, si quieren... Bueno, no sé si es muy tarde o qué. Yo, por ejemplo, mi hijo... Mi hijo tiene 15 años. En marzo hace los 16. Y él tiene amigos aquí del barrio y tal. Y un día, va, que tengo... Que es el cumpleaños de uno. Que si lo dejamos ir. Que tal y cual. Le dijimos, pero si mañana... Él te tenía... Juega fútbol. El otro día tenía partido. Va, porfa, que no sé qué. Que vengo... Bueno, quedemos que a las 3 se bajaban todos juntos. A las 3 de la mañana y venían. Y yo, cuando salen, yo no duermo. Porque es así. Bueno, ahora me recuerdo a mi madre, ¿no? Que ella tampoco se dormía cuando yo salía. Y ha venido. Y venía bebido. Y era la primera vez que yo a mi casa. Cuando lo vi entrar, es como que se me cayó el mundo al suelo, ¿sabes? Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me decía, es que la comida me ha sentado mal porque se puso a vomitar. Es que me entró una gana de meter una hostia. Y le digo, mira, tira para la cama. Que si la comida te cae mal, tira para la cama porque te voy a matar. Bueno, que se fue a dormir y al otro día... Bueno, se sentó aquí y tanto mi marido como yo le dijimos que sí, le parecía bien lo que había hecho. En otro momento igual hubiese reaccionado de otra manera. Pero le hemos hablado que sí, estaba bien lo que había hecho. Que habíamos puesto toda la confianza en él para que saliera. Y que no, que se había equivocado, que lo sentía mucho. Que nada va a volver a pasar. Que, bueno, nunca más ha vuelto a pasar, ¿no? Pero claro, es como que hacerle ver que le damos toda la confianza. Que intentamos, ¿no? Y que aparezca así. Hasta su hermana le dijo, pero tú estás tonto haciendo estas cosas, ¿sabes? Y bueno, a ver si aprendió. Aún queda mucho por delante. Bueno, el problema es con quien se junte. Y si siempre hacen eso, pues tendrá que cambiar de amigos, claro. Bueno, pero también va un poco en él, ¿no? Porque yo qué sé, yo he tenido amigos de todo. Y cada uno también tiene que saber, ¿no? Pero es como es muy débil. Las amigas fumaban todas y yo no fumaba. Y yo siempre digo, si tú quieres fumar, fuma, ¿no? Pero no es porque todos fumen. Claro, es como yo le digo. Es una persona que, por ejemplo, te dicen, venga, va, bebé. Que por una no pasa nadie. Y él, no, bueno, va, una sola. Se deja bien, ¿sabes? Si no quedan mal con los amigos, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, es una experiencia más en la vida. Pero ya te digo, yo me quedé muerta. El niño de 16, pero él aún no sale. Es complicado. A veces hay que ponerse también... Yo, el ejercicio que hago con mis hijas es ponerme en la piel de ellas cuando yo tenía la edad de ellas. De nada, claro. Y como en mi casa, por las circunstancias que fueran, no me hablaban bien, yo intento hablar bien un poco lo que dijo Yaisa, ¿no? Cómo nos gustaría que nos hablaran a nosotros, ¿no? Claro. Con la edad que tenía entonces. Y yo... Ya. Sí. Es que a esta edad también somos los malos nosotros, ¿no? Claro, claro. Es que es así. Con esta edad nosotros somos lo peor. Sus amigos son lo más. Porque mi hija, por ejemplo, mi hija tiene 17 años y es un poco de lo mismo, ¿no? Sí. Es que yo creo que nuestras hijas se conocen, ¿eh? Ah, luego hablaremos. Es que el otro día estaba mi hija con sus amigas y delante de sus amigas me dijo la edad, la nota que sacó en arte, en un dibujo, porque ella hace bachillerato artístico. Y sacó un 2. Y eso que mi hija estudia, yo la tengo por muy estudiante. Pero claro, yo pensé, a ver, ¿qué le dices ahora? Y le dije, ¿sabes qué pasa? Que la profesora de arte no valora tu arte. Tú estás por encima de esto. Bueno, le dije algo que se echó a reír y todas las amigas también y parecí la mamá enrollada. Claro, como que le das para adelante. Entonces necesitaba esa respuesta. Luego ya hablaré con ella. Pero le dije, es que no sabe valorar tu arte la profesora. Bueno, que a veces más que... Te tienes que poner en la piel de ellos. Sí, sí. Pues eso, Rodrigo. A veces te va a pasar muchas cosas. Te tienes que poner en la piel y decir, venga, al Rodrigo de 12 años, ¿qué le gustaría oír? Ya. Qué va, qué va. Yo no necesito, no sé si es qué, pero yo no necesitaba hacer tanta tarea. O a lo mejor no tenía tanta exigencia como tiene él, en el colegio. Yo, y el primer año creo que lo había hecho en un colegio pupilo, o sea, durmiendo, o sea, estando en el mismo colegio y todo. Entonces tenía mis horas para estudiar, todo montado, por decirlo así. Me era más fácil. Él con el tema del portátil y la switch, chao, olvídate, olvídate. Pero yo hice lo que hizo tu hijo, Laura, igual. Yo creo que todo lo hizo. Bueno, y mi marido y... Yo salí con el permiso de mi papá, pero con la oposición de mi mamá, con la condición de llegar a horario para ir a clases del Mune. Y yo en el Mune llegué. Y llegaste doblado. No, 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 llegué. No llegué doblado. No, esa vez no llegué doblado. Sino que no volví a mi casa. Directamente me fui al colegio. Mi mamá se levantó a la mañana, vio mi uniforme en la organización y se asustó. Y empezó a llamar por teléfono a otra gente hasta que llamó al colegio. Y yo estaba en el colegio. Yo no falté al colegio. Pero bueno, perdí parte de esa credibilidad. De la confianza. Sí, sí. Es lo que yo le decía. Es que así pierdes confianza. Bueno. Ya sabéis que también tenéis este apoyo entre vosotros. Sí. Yo ya os whatsappearé más adelante. Hace unos años. Entonces, os pediré ese o ese. Yo, oye, esto, ¿cómo lo estáis haciendo? Dame ideas que la psicología no da respuesta a todo. O sea, la experiencia, ¿qué os ha dicho? Claro, cada uno es diferente. Claro, yo solo tengo un niño, pero los que tenéis dos hijos, cada uno es la manera de actuar con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, son muy diferentes. Vale. Pues, Ángels. Bueno, yo no me enrollo mucho. Si me enrollo como todos vosotros, ya no acabamos hoy. No, venga, va. Nada, nada. No, estoy bien, estoy bien. Lo único, bueno, cuando comenté lo de que me preocupaba mucho el tema del coronavirus, pues un niño de básquet vio positivo en coronavirus, entonces le hicieron la prueba. Entonces, bueno, me lo hubiera tomado de otra manera, pero, bueno, gracias a tu charla y tal, pues, bueno, como sé que vamos a tener que ir conviviendo con esto, mi hijo salió negativo, pero han estado 10 días confinados en el cole y va a ser un no parar. O sea, que lo voy a llevar de otra manera. No me voy a agobiar. Porque es lo que te digo, ahora otro niño también ha dado negativo, gracias que ha dado negativo, sino otra vez confinados, otra vez un rollo. Porque, claro, no es nada irreal, es real. Es que es real. Los niños no van a bachillerato, los niños se tienen que quedar en casa, no pueden ir al básquet, no pueden, es que es un rollo. Pero bueno. Tengo un estado. Claro. Bueno, que nosotros mismos. Ya, pero es que no podemos hacer nada, ¿no? No, no, no. Llevarlo lo mejor posible, como tú dijiste, y no hay más. Y sí, no quita eso, ¿no? Que a veces sea realmente en algunos sentidos inconveniente o que despierte miedos. Simplemente es eso, ¿no? El ver como afrontarlo y dar un lugar también para expresar la incomodidad. Para dar un lugar, o sea, no para quejarnos, no para taparlo, no para potenciarlo, pero sí que para drenarlo. Porque es verdad que nos pasan cosas en la vida. Entonces, como nos pasan cosas en la vida porque estamos vivos, hay que dejar un espacio para también expresarnos. Y una cosa es expresarse y es diferente a quejarse o dramatizar. Claro, exacto, ¿no? Pero sí que el expresarse y para mí está tomando cada vez más importancia el arte para expresar en sus distintas formas, ya sea o dibujando, o cantando, o bailando. No lo hago todo eso, pero me refiero a que le das observando, las personas, el teatralizando, el ponerte físicamente en esa situación, el representar, ¿no? Eso que en esa sentido, o sea, ayuda a que lo saquemos más directamente. Porque al final, sí, bueno, yo hago deporte y saco el estrés, o yo medito y tal. Es sutil ese drenar, es más sutil, ¿no? Meditando tengo más claro que me relajo. Haciendo deporte, hay también una... O sea, sacas tensiones, pero las emociones las sacas muy indirectamente. También, ¿no? Entonces, el arte es una de las maneras más directas de expresar las emociones feas de forma bonita, ¿no? Es como, no sé, ¿no? Entonces, yo siempre animo a buscar a cada uno como su arte, o a probar varias cosas. El tocar un instrumento, o el apuntarse a algún tipo de artes varios. Muy bien, Ángels, ¿más cositas? Bueno, muy interesante todo lo que se ha apuntado hoy. Sí, mucho. Sí, la verdad es que sí, que ha sido... El ejercicio, ha sido completo. Sí. No hemos hecho el ejercicio, la meditación guiada del documento, hemos hecho otra.